Hola, ¿cómo estamos? Bueno, acá un día de lluvia, de feriado largo, de lluvia. Decidí hacer este live al final hoy porque... Porque es mejor. Porque el domingo doy clases, este fin de semana doy clases, el sábado doy clases el domingo. Además estamos finalizando la primera limpieza yurvédica grupal este domingo, así que se me va a recomplicar meter todo eso junto y por eso preferí hacerlo directamente hoy. Total, después, cuando quieran lo miran y ya está. Total, ya sabemos que queda en mi perfil y listo. Hola, hola, ¿cómo andan? Gracias por estar ahí. Bueno, este tema surgió producto de una estudiante, una amiga, una persona también que estuvo acá haciendo la limpieza yurvédica, que me sugirió, por favor, si podía hablar del tema de nutrición y actividad física, sobre todo hablar un poco del tema de los suplementos y todo ese mambo que hay por ahí metido. Yo les cuento que... Buenas tardes de Bahía Blanca. Bueno, muy bien, gracias. Yo les cuento que, bueno, cuando yo inicié la maestría en nutrición de la UNLP, toda mi investigación la, digamos, la orienté hacia suplementos, hacia, bueno, todo ese tema. Entonces es un área en donde yo estuve investigando. Y, digamos, también trabajé con personas que hacían, realizaban diferentes actividades físicas, las analizábamos, les hacíamos toda una evaluación de su estado nutricional, de evaluación a nivel de... no me sale la palabra ahora... Pero hacíamos toda una evaluación de su composición corporal y hacíamos evaluación también de lo que comían y del tipo de actividad física que hacían. Entonces había una gran evaluación de todo esto y, además, bueno, investigaba yo todo lo que hay en bibliografía con respecto a los suplementos nutricionales y todo ese tema que es un flash, que es ahora lo que les quiero contar. Así que bien, por ahí vamos. Bueno, entonces, para empezar un poco el tema, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que asociamos que como estamos haciendo cierta actividad física, sí o sí tenemos que suplementarnos. De hecho, hay mucha promoción de este tipo de situaciones, sobre todo en los gimnasios, en donde apenas empiezas a levantar dos pesas, ya te enchufan un suplemento, ¿no? Y uno se compra esa situación, ¿no? Nos compramos que, ah, no, como estoy haciendo un montón de actividad física, me tengo que suplementar sí o sí porque para ganar masa muscular y qué sé yo, ¿viste? Si no, ¿cómo hago? Entonces nos compramos esa idea y esa creencia de que como estamos haciendo actividad física tenemos que sí o sí suplementarnos. Entonces, primer punto con respecto a esto es que la suplementación, ¿sí? Con polvos proteicos o, bueno, o los diferentes suplementos que hay en el mercado, tiene que haber una evaluación, ¿sí? No porque yo empecé una actividad física me tengo que ir a suplementar. Esto no es así. Desde el vamos, ahí hay un error muy grande de concepto y voy a pasar a explicar por qué. O sea, tiene que haber una evaluación. Normalmente yo me suplemento cuando no puedo llegar a la ingesta calórica necesaria con los aportes que yo tengo y porque no puedo, digamos, por la cantidad de ejercicio físico que hago, no puedo llegar a esos valores comiendo solamente, ¿sí? Porque tendría que ser un volumen de comida muy grande al que no puedo acceder, digamos, a través de la comida. Entonces, lo hago a través de un suplemento. Pero no es que yo voy a usar un suplemento para evitarme la idea de cocinar a la noche. No, me como este batido proteico así yo no ceno a la noche. O no, porque esto me va a dar más masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esa no sería la idea. O sea, yo me voy a suplementar o voy a utilizar suplementos siempre y cuando no pueda lograr la ingesta calórica adecuada para mi peso y mi nivel de actividad física y, digamos, para todo lo que yo, para mí, para mí ser, o sea, que va a ser algo muy puntual para cada persona. No es que es, ah, no, no, la etiqueta del suplemento dice dos cucharadas por peso, o dos cucharadas dos veces por día. No, no es así, ¿sí? O sea, tiene que haber una evaluación nutricional donde yo, por el nivel de actividad física que hago, no llego al volumen de ingesta de alimento, no llego solamente comiendo, ¿sí? Entonces ahí tengo que suplementarlo. Porque por algo está la palabra suplementación. Quiere decir que es un suplemento, es algo extra que estoy usando, no es el alimento. Entonces esto es importante entenderlo para darme cuenta de que un suplemento justamente es un extra, un plus que yo doy en ese tipo de casos. Entonces no porque yo empiece el gimnasio y empiece levantando dos pesitas o 300 pesas, o sea, porque no tiene que ver con la cantidad de peso que yo levanto tampoco, ¿sí? Voy a suplementarme y ya ir a un consumo de polvos, ¿bien? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros generalmente, yo lo he hablado con, porque cursaba, por ejemplo, con el nutricionista de River, Marce, si estás por ahí viéndome, te nombro, porque hemos tenido esta charla, digamos, era compañera del nutricionista de River de la A, ¿sí? Yo le pregunté al Che Marce, ¿vos qué les das a los chicos, no? Estamos hablando de jugadores profesionales de fútbol, ¿sí? Personas que viven de una actividad física, o sea, son personas que viven para esa actividad física y que, digamos, su ingreso es a través de la actividad física, ¿bien? Son personas profesionales, no voy dos veces por semana al gimnasio y me suplemento, ¿no? Es alguien profesional que vive de eso. Y Marce me explicó, me dio esta respuesta y en base a esa respuesta les voy a contar más en el trasfondo de estos suplementos. Entonces Marce me dice, Flor, yo si fuera por mí no les daría nada, pero por una cuestión del director técnico y sus deseos, esto lo estoy hablando hace mucho tiempo, así que yo no tengo ni idea quién estaba de director técnico en ese momento, quién está ahora, no tengo ni idea del tema, simplemente les cuento su respuesta. Me dice, mirá, ellos toman geles U en los partidos, que es básicamente azúcar, y toman un suplemento proteico marca tal, ¿bien? Esa es la única marca que nosotros les damos, ese es el único suplemento que nosotros les damos y damos ese porque sabemos que no vienen contaminados. Y ahora voy a pasar a explicar el gran problema de los suplementos nutricionales. Entonces, a lo que voy con esto es que profesionales de la actividad física, ¿sí? Como los jugadores de River, de la A, básicamente podrían o podrían no suplementarse, ¿sí? Entonces, cuando yo me estoy suplementando, tiene que haber una razón y una lógica. Y acá viene el otro punto, ¿por qué Marce me dijo, no, mirá, les damos de esta marca, yo ahora en este momento no me acuerdo qué marca era, porque sabemos que esta marca no viene contaminada. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas más importantes que hay en los suplementos nutricionales es justamente que vienen muy contaminados, ¿sí? Hay un organismo que se llama la WADA, WADA, W-A-D-A, WADA, que es la encargada de, digamos, de todo lo que es sustancias prohibidas en la actividad física, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy, no sé, una jugadora profesional de hockey y voy al partido o al torneo de hockey mundial y justo me hacen un doping a mí, me hacen un control y yo presento alguna de estas sustancias, que hay muchísimas, ¿sí? Quiero que sepan que es una lista muy larga, la pueden googlear. Esto es información que está a real alcance de cualquiera, o sea, no estoy inventándome nada, si esto está muy a alcance de la información, solo hay que buscarla, digamos, pero está ahí. Entonces, si sale positivo, yo pierdo el torneo, todo mi equipo pierde el torneo, somos penalizados, etc. Pueden buscar y googlear el caso de Coria, ¿sí? El tenista, que a él le pasó eso, ¿sí? Salió doping positivo por un consumo de una de estas sustancias que venía contaminada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estos polvos proteicos, por un lado, tienen la problemática de que están contaminados, ¿sí? Que tienen sustancias que en realidad están prohibidas por este organismo que es la aguada. Y son sustancias que en realidad, y no es que el cuerpo las necesita, porque no estoy hablando de, qué sé yo, vitaminas, minerales, estoy hablando de sustancias prohibidas por la aguada, ¿bien? Esa es una de las problemáticas. Otra de las problemáticas es que, cuando vos agarrás uno de estos polvos proteicos, dice, mirá, esto cada 100 gramos tiene tantos gramos de proteína. Bien, genial, hasta ahí vamos bien. Nos está diciendo cuántos gramos de proteína tienen. Por ejemplo, hablando de los suplementos proteicos, y hay muchos suplementos. Están los quemadores de grasa, que son los que menos recomiendo, porque los quemadores de grasa son los que más contaminados están. Entonces, son los que menos recomiendo. O sea, en realidad, yo normalmente no recomiendo el uso de suplementos, ¿por qué? O sea, no lo recomendaría. Hay un montón de gente, hay un montón de páginas que los recomiendan, como hacer un batidito y ponerle dos gramitos de proteína de polvo proteico de la marca no sé cuándo. Bueno, yo no lo recomiendo por esto que estoy diciendo, ¿sí? Porque tiene que haber un consumo razón. Digamos, una razón, ¿no? Porque, ay, me simplifica la vida. Bien, porque ya sabemos que vienen contaminados, y el otro problema es que te dicen que tienen, por ejemplo, cada 100 gramos, 10 gramos de proteína, y quizás tengas menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen es meter más nitrógeno para contabilizar, digamos, las proteínas tienen nitrógeno, y para poder contabilizar esos gramos de proteína, colocan sustancias con nitrógeno, pero que no son necesariamente proteínas. Entonces, te tiran un valor que en realidad ni siquiera lo tienen. Muchas veces pasa eso. Con los quemadores de grasa, lo que pasa es que están mucho más contaminados que los polvos proteicos, y más con sustancias, digamos, que aceleran muchísimo el metabolismo, o con sustancias que son mucho más nocivas, que hay que tener mucho más cuidado. Eso pasa mucho, inclusive con, también pueden estar con hormonas tiroideas, y hay casos de suplementos específicos que han estado contaminados, por ejemplo, con sustancias como pelón. ¿Sí? Eso también lo pueden googlear, está todo al alcance de nuestras manos, digamos, esa información que no me la estoy inventando, sino que simplemente si googlean, lo van a encontrar. O sea, esto es una investigación que yo hice, pero digamos que, más allá de que busqué invocadores específicos de científicos, también son cosas que están como bien al alcance de cualquiera. ¿Sí? Entonces, esos son los temas con los suplementos. Muchas veces los consumimos solo porque empezamos el gimnasio, o sea, dos días, y alguien nos invocó, y creímos en la ilusión de que, bueno, de esta forma yo voy a adquirir más masa muscular, de que va a ser todo más rápido, de que de repente voy a estar súper divina, con unos músculos bárbaros, y en realidad es toda una, ¿cómo decirlo? Es meterte en un rollo, en una circunstancia, donde no es muy clara, y donde, si yo les hablo de la industria alimentaria, imagínense la industria de suplementos, también hay toda una movida, porque no está realmente muy reglamentada, no está muy regulada, si la industria alimentaria está poco regulada, si recién empezaron las etiquetas estas, alta en grasa, alta en calorías, alta en azúcares, es algo medio nuevo, imagínense los suplementos que hay como un bache, en donde no hay buenos controles en relación a los suplementos, no hay buenos controles, no es que está recontrolada esa industria, y todo lo que a uno le venden en un paquete, no sabemos bien del todo qué es lo que tiene, no sabemos bien, hay una etiqueta, hay una cuestión, bueno, sí, de hecho yo, por ahí no me pongo a analizar con ustedes las etiquetas, pero es algo que podría ser tranquilamente, porque las etiquetas son súper engañosas, porque en la parte de enfrente dice una cosa, luego vas atrás, y según la información nutricional, y según los ingredientes, también hay muchas veces que la etiqueta es súper engañosa, porque no está diciendo la verdad, porque te das cuenta que hay una disparidad entre una y la otra, entonces ahí ya mismo vos decís, pero qué onda, por ejemplo, yo lo he explicado en etiquetas de jugos de naranja, por ejemplo, o sea, esto en la industria pasa, pasa en los alimentos, decime si no va a pasar, en los polvos proteicos, o en los suplementos nutricionales que son deportivos, el otro problema es que no se consideran, no es tan como en un bache, porque no es ni algo farmacéutico, ni algo que no sabemos bien quién lo controla, como que hay un bache para el control de este tipo de alimentos, o de este tipo de sustancias, hay un gran bache, entonces no tienen regulaciones muy importantes, bien, yo veo ahí que hacen, hay personas que hacen preguntas, así que, nunca me cerraron los polvos proteicos poco naturales, claro, pero cuántas horas de ejercicio tenés que hacer, como para no poder lograr, mediante la alimentación, cubrir las calorías que se necesitan, bueno, por eso eso es una evaluación muy muy personal, porque cada persona, tiene un metabolismo distinto, ya desde el vamos, tiene un peso distinto, una composición corporal diferente, composición corporal sería, la cantidad de masa muscular que tiene, la cantidad de grasa que tiene, o de masa grasa, digamos, hay un montón de cuestiones, a tener en cuenta, si es mujer, si es hombre, la edad, todo eso va a influir en el metabolismo, y el tipo de actividad física que va a ser, pero, para que te des una idea, voy a ponerme de ejemplo, que yo más o menos hago, unas, más o menos, no todos los días, pero la gran mayoría de días, hago unas cuatro horas de ejercicio diarios, y yo no tomo suplementos, no tomo suplementos, ni me fui por el tacho, ni estoy raquítica, ni nada por el estilo, yo lo que hago es comer, saber, sé comer, sé alimentarme, llevo una alimentación, lo más basada en plantas que puedo, y ya está, el kit de la cuestión, hago actividades físicas, que son más intensas, algunas más suaves, pero bueno, más o menos, a grandes rasgos, la mayoría de los días, hago unas cuatro horas de ejercicio por día, ¿sí? Entonces, es como muy difícil, realmente, esto es algo que tenés que hacerte una evaluación, con un nutricionista, sobre todo alguien que sepa, de deporte, que sepa estas cosas, pero que tenga un poco en claro estos temas, ¿sí? Yo de todas las personas que analicé en esta tesis, que analizamos más o menos 100 personas, ¿sí? La composición corporal y todo, yo trabajaba con personas, digamos, veíamos personas que hacían, triatlón, maratón, ultramaratón, personas que hacían Ironman, y después, me acuerdo haber analizado chicos, dos chicos que hacían, de manera profesional, natación, y ellos, claro, por día, más o menos, entreganaban unos, seis mil metros de nado, por día, esa es una actividad súper intensa, ¿sí? Seis mil metros de nado por día, es algo muy intenso, y esos chicos, yo era, creo que era de las 100 personas, creo que eran las únicas dos que yo decía, bueno, estos dos son los únicos realmente que necesitan estos suplementos, porque todos los demás, por el nivel de actividad física que hacen, por más que hagan triatlón, por más que hagan Ironman, por más que hagan ultramaratón, que obviamente son actividades muy, muy intensas y muy específicas, pero por los niveles de actividad física que hacían, y su metabolismo, y todos los niveles nutricionales, no les daba para realmente suplementarse, o sea, era una cuestión de corregir la alimentación, obviamente, no estoy hablando de la carrera, ni de la competencia, que tiene otras exigencias, el día de la carrera, el día de la competencia, no hablo de eso en específico, y obviamente también depende un montón el deporte, no es lo mismo una ultramaratón, una maratón, un Ironman, no es lo mismo nadar, no es lo mismo hacer elongación, no es lo mismo hacer yoga, depende mucho de la actividad física, hay un montón de cosas a mirar, pero esto está bueno, porque por ahí yo lo que veo, primero que me pidieron por favor que haga un live sobre este tema, y segundo, otras cosas que veo, es que es como que entramos en esa, de consumir suplementos de una manera muy fácil, porque están muy al alcance, todo el mundo los toma, sobre todo en los gimnasios, es algo como retípico, tomar suplementos, los suplementos también pueden tener efectos adversos, sobre todo si vos no sabés cómo tomarlos, porque una dieta hiperproteica, no es lo único que vos necesitas para generar masa muscular, eso también es un invento que nos metieron en la cabeza, como comer proteína, comer proteína, pero en realidad el mayor estímulo para que un músculo crezca, es la actividad física de esfuerzo, obviamente la alimentación va a estar acompañando, y va a estar ayudando y colaborando, pero no por consumir una dieta y por proteica, tu músculo va a crecer necesariamente, y por otro lado, las dietas hiperproteicas, hay un tope, ¿qué quiero decir que hay un tope? y si, hay un tope de proteína que vos podés consumir, en el cual, hasta ese tope, el cuerpo absorbe esa proteína, y la puede utilizar para la formación y generación de músculo, pero luego, todo lo demás que consumió, todo lo demás que vos consumiste en proteínas, se va por orina, entonces, uno de los problemas de las dietas hiperproteicas, es el daño renal que pueden provocar, es el daño renal que pueden provocar, por eso, hay un tope, yo no puedo consumirme, digamos, hay un tope de proteína, y tiene que estar relacionado con la actividad física que estás haciendo, y yo soy de las que cree que vos lo podés lograr con la alimentación, en la gran mayoría de los casos, vos podés lograr una buena nutrición, hacer tu actividad física, y no tener que consumir estas cosas, en la gran mayoría de los casos, hay un pequeño porcentaje en el que, bueno, no queda otra porque, la tasa de metabolismo es muy alta, por el tipo de actividad física, y por la cantidad de horas, o porque es una persona profesional que se dedica a eso, y que bueno, por su nivel de intensidad en el entrenamiento, bueno, se recomienda el consumo de alguna proteína, bien, estoy viendo si hay alguna duda, o alguna pregunta, por el momento no veo, por el momento no veo, bueno, y por otra parte también esto, porque hay muchísimos mitos alrededor del cuerpo también, y alrededor de la alimentación, uno de los mitos para mí más importantes tiene que ver con, ahora obviamente hay mucha más movida de gente que es vegana, o es vegetariana y trabaja la fuerza, y hace ejercicios de fuerza, y hace ejercicios de, o hace, o deportistas de elite, que son de este estilo, que tienen, o que llevan este tipo de alimentación, perdón, y cada vez esto lo vamos a ir viendo mucho más, ¿no? porque por suerte estamos derribando ese mito de que hay que comer carne para tener más fuerza, para tener más proteína, para no sé qué, estamos derribándolo, y cada vez, si yo googleo, encuentro un montón de, digamos, deportistas de elite, que son veganos o que son vegetarianos, y que, nada, y que no, ni siquiera consumen polos proteicos tampoco, ¿sí? O sea, que es totalmente posible, ¿sí? A eso voy. Entonces, no sé, si alguien tiene ganas de hacerme alguna pregunta sobre el tema, y si no, dejamos acá la posibilidad de hacer alguna preguntita que quieran, como deseen. Seguidas puntuales, pero bueno, sepan eso, básicamente, que ten mucho cuidado con el consumo de proteínas, con el consumo de suplementos en general, son justamente suplementos, o sea, que no quiere decir que me van a resolver un problema cuando yo estoy comiendo mal, ¿sí? O estoy desorganizado en la alimentación, o desorganizada en la alimentación, o no estoy prestando la atención a algo que es tan importante que es la alimentación, o sea, hello, si ustedes no le dan importancia a la alimentación, que es como lo básico, para que un cuerpo esté sano, y bien nutrido, es como, no, chicos, vamos, a eso le tenemos que prestar atención, o sea, dejemos de mirar las redes y prestemos la atención a la comida, que es básico, si yo quiero sanar mi cuerpo, es básico que yo le preste atención al cuerpo, o sea, a lo que como, ¿sí? Muy básico. Sacha, no me estás escuchando, mirá la pregunta que me hace, ¿hay algún suplemento que recomiendes para la actividad física? No, o sea, esto es, lo acabo de explicar en todo el live, hay que hacer una evaluación nutricional, de metabolismo de esa persona, la cantidad de actividad física que hace el tipo de actividad física, y según eso, revaluar si con alimentación uno puede reorganizar ese tipo de alimentación que tiene esa persona, y luego, en base a eso, de sugerir recién ahí, si es necesario suplementarse, pero en la gran mayoría de los casos, no es necesario, ¿sí? Es algo que yo sea profesional, que sea un deportista de elite, que viva de eso, y que no me den los tiempos, digamos, por la cantidad de ejercicio físico que hago, y por el tipo de actividad física que hago, no me dan los tiempos para, digamos, lograr llegar a los niveles de alimento que necesito, ¿sí? Entonces, ahí entro en déficit, y no está bueno entrar en déficit, en este caso, estarían adecuados los suplementos. Es lo mismo que las leches maternizadas, ¿sí? Las leches para los bebés, ¿sí? Es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. No lo quieren vender como que es mejor, ¿no? Porque con tu leche vos no alcanzás, no llegás, no es necesario que vos lo compres, pero la realidad es que son muy pocos los casos donde sí o sí se necesita que el bebé tome una de estas leches, ¿sí? Son muy pocas las situaciones, no son la gran mayoría. Sin embargo, lo vemos cada vez más frecuentemente porque nos lo venden, nos lo enchufan, como que es mejor. Y la leche de la madre es el mejor alimento que puede un bebé recibir. Es mejor, no hay otro donde yo lo compare. O sea, ¿cómo estamos dudando de la naturaleza? ¿sí? Hay situaciones muy puntuales donde no queda otra, pero son situaciones hiper puntuales. Y con la actividad física y los suplementos en el deporte pasa exactamente lo mismo. Hay situaciones, no es que no, pero la gran mayoría de los que estamos acá en este live. ¿Cuántos somos deportistas de élite? Primera pregunta, ¿cuántos de nosotros somos deportistas de élite que decimos, bueno, a mí no me queda otra que suplementarme? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven realmente de la actividad física? Entonces, ya es el primer paso en donde digo, no, pará, si yo no vivo de esto, no es necesario que yo me gaste un montón de guita en estos suplementos y que encima pueden estar contaminados, pueden decir cosas que realmente no tienen, pueden hablar de cantidades de proteínas que realmente no tienen, que en realidad tienen menos. Entonces, empecemos a pensar un poco y, digamos, empezar a entender que yo con el alimento puedo, la gran mayoría de las veces, yo revisando la alimentación, puedo llegar a esos valores, la gran mayoría de las veces. Poquitos casos, voy a necesitar suplementos. Si una madre no está bien alimentada, digamos, con frutas y verduras, ¿también es lo mejor la leche materna? Y sí, porque esa madre lo que va a tener que hacer es alimentarse bien, ¿sí? Por, alimentarse bien y no es solo frutas y verduras cuando yo digo alimentación basada en plantas, ¿sí? No es solo fruta y verdura y otras cosas más. No, no puedo dar, digamos, ejemplos de cantidades de proteínas y ejemplos de cómo alimentarse porque esto es, repito, es algo muy particular para cada persona. Hay que hacer una evaluación nutricional, ver la situación particular de esa persona, qué actividad física hace, qué tipo de actividad, digamos, hay que ver absolutamente todo, ¿sí? Para decir, bueno, mira, te conviene comer de esta manera o suplementarte de esta manera. Eso es lo mejor. Después, si quieren ver en mi cuenta, yo hablo un montón de alimentación, me dedico a esto y en todos los videos que hay yo les explico cómo hacer un plato, cómo hacer un plato completo, qué alimentos sí o sí tienen que haber en la dieta y si quieren aprender, aprovechen que está la limpieza yurvédica que empezamos el 4 de junio y ahí ustedes van a aprender a comer, ¿sí? Eso es re importante, es una experiencia súper importante porque van a aprender a comer y lo van a aprender a comer desde la experiencia, o sea, desde lo que realmente experimenten en esos 21 días de acompañamiento que en realidad son 28, o sea, es todo el mes y van a aprender realmente a comer. Entonces, se los recomiendo porque además de limpiar el cuerpo van a aprender a comer, van a darse cuenta de que hay alimentos que no son necesarios, que es más, hay alimentos que no se enferman, hay alimentos que nos nutren, entonces, si quieren aprender, háganme caso y anotense a la limpieza que es grupal, es económica, hay mucha guía y acompañamiento y van a aprender a comer que es algo que tiene un valor, ¿cómo, cómo, 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 ¿qué valor le ponemos a saber cómo comer? ¿Qué valor le ponemos? Posta, hablando en serio, ¿qué valor le pondrían ustedes a ese, a ese saber y a ese conocimiento que no se le olvidan más? O sea, una vez que lo aprendan no se le olvidan más porque lo van a estar experimentando en sus cuerpos mismos y van a experimentar cambios, que es lo que siempre les publico los testimonios de las personas que están haciendo la limpieza en este momento y que de repente, no sé, sanaron una rosácea, bajaron de peso, se empiezan a sentir mejor, les funciona mejor acá, ¿no? Como que se sienten más lúcidos, menos embotados, la piel cambió, el brillo cambió, la digestión cambió, o sea, un montón de cosas cambian y mejoran con 21 días de limpieza, o sea, con 21 días de comer sano. Imaginate si de repente empezás a comer sano toda tu vida. ¿Qué puede pasar? ¿A qué estás habilitando tu cuerpo? Entonces, ¿eso cuánto vale realmente? ¿Qué valor le pondrían ustedes a esa información? ¿Qué valor le ponemos? O sea, es invaluable, es algo que te llevas a toda tu vida, lo llevas a tu familia, a tus amigos, lo llevas a donde vayas, ¿sí? Porque es algo que aprendiste que ya nadie te puede quitar, nadie te puede quitar, puede venir otra pandemia, puede venir, no sé, una bomba de un tío, puede venir lo que venga, pero es una información que te llevas para vos siempre, ¿sí? Y que encima es económico, ¿sí? Porque comer sano es económico, basta de este mito de, ay no, comer sano es muy caro. no, 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 comer sano es muy económico, y además te ahorrás médico, te ahorrás un montón de cosas, te ahorrás tener que ir al servicio de salud convencional, te ahorrás un montón de cosas, o sea, es invaluable, es invaluable, esa es mi opinión, así que, querés saber cómo comer, anotarte esta limpieza porque eso es lo que yo enseño. Bien, a ver si veo otra pregunta, bien, hasta ahí no veo más preguntas, espero que haya quedado claro, nada, este vivo cortito y al pie conciso, igualmente pueden dejarme preguntitas ahora cuando lo deje acá en el perfil, y bueno, espero verlos pronto y bueno, que tengan un hermoso fin de largo, chau, chau.